El pasado jueves El primero de marzo, un líder de la Mara Salvatrucha fue asesinado a balazos en Calzada Betlalpan, en la Colonia Portales, Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Carlos Humberto Rodríguez Burgos, conocido como Chayboy, era vocero y cabecilla de la MS-503, que compite con la MS Tregua y Barrio 18. El hombre fue asesinado por otros dos sicarios a bordo de una motocicleta con armas 9 milímetros, cuando iba en un taxi a las 16 horas. El hombre iba con su pareja sentimental, de nacionalidad mexicana, quien declaró a la autoridad es que el propio Rodríguez Burgos, le confirmó su identidad y su relación con la Mara. Chayboy fue reconocido además, al comparar las fotos del cadáver con videos que subió el propio pandillero. Desde 2015 se ha detectado a miembros de la Mara en la ciudad, principalmente en Tlahuac, Milpa Alta y municipios del oriente del Estado de México. Este hombre llevaba tatuadas en su frente las letras M y S, que lo identifican como un integrante de la pandilla más peligrosa a nivel mundial, los Mara Salvatrucha. En 2017 se hicieron virales unos videos protagonizados por el propio Chayboy, donde aparece sin playera y sin gorra, como vocero del programa 503, y pide que la violencia entre pandillas no se extendiera a la población civil. Gracias por ver el video.